Veamos cómo tener imprimir los planos de la obra en Struvince y B3D. Para ello seleccionamos planos en el menú archivo o pulsamos directamente el botón planos disponible en la parte superior derecha de la interfaz general del programa. Así accedemos a la ventana selección de planos donde gestionamos la lista de planos de la obra. Para añadir un plano utilizamos la primera opción que abrirá la ventana de edición del plano. Comenzamos por escoger el tipo de plano en el menú desplegable correspondiente. Entre los tipos disponibles encontramos estructura 3D, plano de planta de la cimentación, plano de replanteo de la cimentación, plano 2D y uniones. Si elegimos estructura 3D en la tabla central activamos o desactivamos la impresión de las diferentes vistas 3D y 2D del modelo creadas previamente desde el menú ventana. Después establecemos la escala del plano. En perfil indicamos que el programa dibuje únicamente el eje de las barras o que represente su sección real. Activando las casillas inferiores podemos incorporar información complementaria a los planos como las cotas, la rejilla, el tipo de perfil, las longitudes de las barras, las referencias de los diferentes elementos o el detalle de las placas de anclaje. Al marcar las casillas de la parte derecha podemos incluir la información de los coeficientes de pandeo, las flechas límite y el empotramiento en extremos en los planos XI y XZ de cada barra. Desde envolventes en la parte inferior activamos la visibilidad de las gráficas de las envolventes de esfuerzos, flecha y tensiones. Con la opción plumas y textos modificamos el grosor de las plumas de los elementos del plano y el tamaño de los textos. También podemos gestionar la visibilidad de las capas pulsando sobre el botón correspondiente. En la ventana emergente activamos o desactivamos las diferentes casillas para hacer visibles cada una de las capas o de los elementos contenidos en ellas. Si es de nuestro interés podemos representar la estructura usando los colores de las capas. Opcionalmente podemos añadir detalles constructivos al plano, para ello hacemos clic en detalles en la parte inferior. En la ventana del mismo nombre pulsamos añadir para acceder a la biblioteca de detalles constructivos del programa donde encontramos todos los detalles disponibles organizados en diferentes pestañas. Tras seleccionar un detalle hacemos clic en aceptar para incorporarlo e indicamos si se muestra en todos los planos o no. También podemos añadir un detalle de usuario creando una biblioteca de detalles propia cargando en ella los ficheros externos al programa en formato DXF o DWG que estimemos necesarios y pulsando en aceptar. De vuelta a la ventana edición del plano la aceptamos igualmente para incorporar el plano a la lista de selección de planos. Debemos repetir este proceso para añadir todos los tipos de planos deseados en la obra. En la parte superior de la ventana selección de planos el programa ofrece utilidades para editar, copiar, borrar y mover planos de la lista. El programa imprimirá los planos que tengan la casilla dibujar habilitada. Activando con cuadro añadimos un recuadro que indica el tipo de plano y su escala. Más a la derecha seleccionamos el periférico. Podemos exportar los planos en formato DWG o DXF o imprimirlos directamente utilizando dispositivos gráficos e impresoras configurables en el programa. Al pie de la ventana tenemos una serie de opciones adicionales. Con cajetín podemos importar uno desde un fichero DWG o DXF, utilizar uno predefinido o reservar un espacio vacío en el plano para añadir después manualmente el cajetín en otro programa de dibujo. Para guardar la selección de planos realizada y salir de la ventana sin llegar a generarlos, manteniendo todo lo realizado usamos la opción grabar. Desde capas consultamos y modificamos el nombre y el número de color de las capas que se generan en todos los tipos de plano. El número de color puede estar asociado a un color diferente en cada programa de dibujo. Al pulsar en aceptar pasamos a la ventana composición de planos donde disponemos de una previsualización de los planos a generar y de los dibujos que contienen. En esta ventana podemos realizar ciertas operaciones como crear un nuevo plano eligiendo su formato o borrar vacío que no contengan dibujos. Mediante editar dibujo movemos textos dentro de cada dibujo. Por otra parte utilizando mover dibujo cambiamos la posición de los dibujos o su colocación en diferentes planos. Con centrar todos los planos y centrar planos seleccionados podemos recuperar la posición original de los dibujos. Los dibujos situados en los planos se muestran sin detalle para que sea más rápido realizar las operaciones mencionadas. Para ver el contenido detallado de los mismos seleccionamos detalle de un dibujo y clicamos sobre el elemento deseado o utilizamos detalle de todos los dibujos para mostrar la información contenida en todos ellos. finalmente podemos imprimir todos los planos o únicamente imprimir los seleccionados. Si hemos elegido la exportación a DXF o DWG el programa nos pedirá que elijamos el directorio de destino. Si hemos seleccionado varios planos elegimos también si queremos que se incluya cada plano en un fichero indicando su prefijo o si queremos que se incluyan todos los planos en un único fichero en cuyo caso escribimos el nombre del fichero. Opcionalmente si solo estamos generando un fichero podemos mostrar el fichero con el programa asociado. Terminamos al aceptar con la generación de los planos en el directorio escogido.